En cabina, Borja Alcaraz y Salva DJ No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté creo que nunca me fui Siempre bendecido aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy por eso están conmigo Saben que soy un gordo javaro con estilo muy caro Que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y te puede haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tracaron Todos los que me vomitaron Muchos bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Como pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca dio haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Y ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo a felicidad eterna Sientes la lenticidad subiendo por tu pie Quítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo a felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Siete de zarzamora O de zapateao O de zurra también Tú la jodiste con todas nosotras Pensaba que no nos lo diríamos una a la otra No llamas a todas las diferentes horas Pensaba que salía bien Jodiste con todas Tú mande me llama y me dice que estoy loca Mi hijo es una torra y eso es lo que le toca Puede pasar por nuestro corre Porque tú sabes que te vas sin llorar Está chingado cada una de nosotras Y ahora queremos matarte todas El otro día tú me llamabas Decías que trañabas como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Puede tu mierda, roba arena Y eso todas lo sabes Paga de a una chica nueva Y tú no sabes ver Tú tienes tanta cara De pedirme que vuelva Pero ya no estoy pa' no tener nada Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo Tanto de Navidad Tu mentalidad Es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Tú estás puesta a vivir Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues Nos vemos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti No hay un top 10 And I'm only with a couple of people I know well No, I can keep the secret You know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo Los poteteros en flores Flores Hace rato tengo entrojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono Cuelvo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y mi tenis están puestos pa'l perreo Pa'l balleteo Pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles And fill up a glass each And keep bouncing to the rhythm Spice, be a heartbeat De blanquito pelirrojo Los poteteros en flores Flores Hace rato tengo entrojo De ti, ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Bébete, bébete Salte del closet Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Péndete Sácale chimpa al starter Péndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Atrévete De pesarte del closet Estápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Péndete Sácale chimpa al starter Péndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera Me vuelvas a llamar Esta voz del celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quiénes seas Te dejé el review No te quiso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Yo no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de T No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de T No me vuelvas a llamar Acabó tu celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques Que lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegamos a la disco La narga rebota Que le veía el buen ritmo del reggae Llegamos a la disco La narga rebota Que le veía el buen ritmo del reggae Llegamos a la disco Llegamos a la disco Que lo tóxico que baila Llegamos a la disco Oh, si es que baila Llegamos a la disco Que lo tóxico que baila Llegamos a la disco Que lo tóxico que baila Vamos a cantar Vamos a bajarle la máscara Fue yo tu poco verificada La máscara Cuando empiezas la botella Ni cuando acaban Aviones como tú le aterrizabas Agachizan los cinturones Que hay turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu cuello en mis canciones Siempre están en tendencia Pa'l viaje que te traigo No se vende la agencia Agachizan los cinturones En estado de emergencia Tu cuello en mis canciones En tendencia Pa'l viaje que te traigo No se vende la agencia Más tarde al líquido Necesito licencia Y esto pa' que baile Bellaco con bellaca Pa' que suden los panty La acordista y la flaca Yeah Y que baile Bellaca con bellaco Esto pa' que se estrujen Perreando con los cacos Oh La nena calle pero fina Ay Se mover el culo Tiene récord como pina Ese culo con mis patalón Rima Tiene el Pucú Me pide una firma Y afirma que estoy pegado Vas a andar con él Como está verificado Bueno, por la ría Es por el tumbado Dale, voy, poste de la huelero Dijo que si te sienta apretado Quiero más Pero no me muestra Si te voy bien Vamos a darle suave Pa' que lo sienta Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Tu textura sin hila de chin Paco Luis Bustín Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Si te vi del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y a mí es pa' verte La jefe está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de verte No importa cuánto te dao A mí nadie te deja Tú todos los has dejao Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Boca como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigues Se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar Todo su male La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la male De un 10 no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que se atreve Que intenso al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te vuelvo el de dos a nueve Te llegamos las seis nueve Y censo al bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quiere que se la pegue Tú eres el músico No es caro el chico Pero vende en un maquinón La dulce en la disco Como la movie de Tron Yo le pregunté del novio Y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va Baja Ese culo en la beca Ya no se afaja Doblamos el turno Que mañana trabaja Ese culo sigue intacto Por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera Le di el enzo al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Si preguntaste Si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo mano ducha Voy a seguir cantando Produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jayco el inmortal Hasta que se seque el malecó Vámonos Ah, 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 ah Hasta que se seque el malecó Ah, 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 ah Hasta que se seque el malecó Vido Ah, 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 ah Hasta que se seque el malecó Ah, 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 ah Baby te ves bien Con el panty girl Binclen Y hoy te lo quiero quitar Dime que tengo que hacer Para hacerte mía Para poder buscarte Y decirte un par de cosas No puedo aguantarme Yeah Yeah Y ahora es Christian New York Va a to' la surachi Ponte el panty Si to' el panty Si to' el sarchita Cabrón No sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian New York Va a to' la surachi Ponte el panty Si to' el sarchita Cabrón No sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas En bikini partito Que puse a mi reina Como baila de rico Se toma fotos Y no le pone filtro Yo a esa bebé La conozco de antes Desde la hype Erreando No chobelirante Yo estaba loco Por probarte Bronciadita Se baña en el sol Ey En la playita Chupando bombón Cuerpo de botellita Como la chandón Va pa'l barrio Capeja Y escucha ningún pro Ahora es Christian New York A to' la uachi Ponte el panty Si to' el sarchita Cabrón No sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Ahora es Christian New York A to' la uachi Ponte el panty Si to' el sarchita Cabrón No sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Se va sensual Ese bikini Pero hoy te lo va a quitar Tan moja como niquini Yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny Sin miedo te va a robar Soy línea como Santini Y nunca te me voy a olvidar Baby Si de que botaste To' lo que él te regaló Me tiraste Fue que el lejos se te reparó Como siempre que terminas aquí Tú allí lleno de locos Como mi vida explique Se llenan de chorines Piensas que tiene un chance Mami chate desde el arranque Muchas caras lindas Y sin personalidad Mami tú tienes el balance Chequean mi balance Que tengo palo Si tú quieras Fue un poco más Me dices que está el sol Y llevo con velocidad Si tú me digas Entonces quédate aquí mami No pones la cara Una maldición Pa' modimo' hacerla Tienes mareo por ahí Dices que esto deja Yo también la tengo mareo Por la puerta Aquí ya le da mi cama Dices que se va Pero se queda mucho más De lo que yo le pido Entonces dime quién Este es chula Y no me mientes Pero te va a seguir el juego Esa de que me trate es indiferente Si ya no te vi en por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Cristian de Alba Toda la jura aquí Yo te he visto Toda el sacchito Cabrón no sé Si me cachi Yo te quiero hacer mía Cristian de Alba Toda la jura aquí Ponte papi Si todo es sacchito Cabrón no sé Si me cachi Yo te quiero hacer mía Te hablo en la oscuridad Yo te quiero hacer mía Yo te quiero hacer mía Yo te quiero hacer mía Si quieres fácilmente con Roby Baby Sabes que nunca falla como Cody Ando con John Ando con John Ando con John Ando con John Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él Porque el mundo al revés como ayer Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy hoy con ella no es un crimen y yo que nadie me le duele, que pare que todo me duele y eso ya tiene señores no hagan que yo me revele ella nada le duele ella bien rico huele la mesa semilla para que el café se cuele que nadie me la vuele y que todo me duele eso ya tiene señores no hagan que yo me revele y nada le duele ella bien rico huele la mesa semilla para que el café se cuele vamos a hacer las cosas...hab mistaken si es un crimen simultante... Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Y yo vivo ando pa' la yal, pa' la yal. Presento que la disco está ya lo está ya. Se atungando todo pa'l suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Que fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Que me lo hice a buscar. Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Ya te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie me la consigo. De tu grito andamos al pido. Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos de las desesperadas, por eso no tuvimos que parquear. La tana para el asiento. Para una aventura. Cuando te desnudo. No 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 te desnudo. Que todos miran cuando estamos llegando. Yeah. No te desnudo. 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 por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos freses en el pool. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party, ya golprenos tienen maris. Prendo ese necessary, oh, talento de Barry, oh, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio, por cabrón y yo tengo al barrio, ready para darle. Yo le traje reggaeton, ya el de antes. A lo vieja cuela, baby, como tengo caldo. Me siento Roman Riquelme la boca, viene a buscarme, pay. Te reúno, dímelo. Salimos de noche, sonamos los coches, la moto encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos freses en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir too bad, ya cool, baby, too bad, ya cool, sí. El jazz diferente no le gustó por mi music. Vamos pa' la clandest, tú tranquila. No te va a pasar ninguna, si andas con los pilas. Ando con el TRU, terremoto paso Q, TRU uno a los mejores jugadores del club. Big One, Tattoo, Dorao y Azul, se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso hater que a la gitan, lo alcanzo como TV haciendo la gashinita. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Escute señorita, si usted quiere, salimos de noche, sonando los coches, la moto encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos freses en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida. La boca, me fui para el otro día. Ya, I got this new damn for ya'll, I call her a Soulja Boy. Ya got a punch, then crank back three times from left to right. ¡Gracias! 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 Oye, bebé, quiero que el pache. Tengo un trabajito pa' ti. Dímelo. Ya tú sabes, la regreso siempre. Y te mezclas. Tíramelo, 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 tíramelo. Tíramelo. Soy tu sicaria. Me pongo fina, echale agua. No hablo de las plantas, hablo de las nalgas. Soy musicalia Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay, qué calor Bajo a este suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicalia Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicalia Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no, guapi Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Tena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a medellín Y te pago el jean Una dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora no digas aprieta Me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' que a tu eres traba Que me gusta porque eres malvada No estás operada y así me hasta la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumateo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que tú me aguaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el yo Que si no me marcha como Samuel, Samuel e mi titi Que si no me marcha como Samuel, Samuel e mi titi Que si no me marcha como Samuel, Samuel e mi titi Y si a trop un peu tout je voulais, pas jamais Mandy Y si a trop un peu tout je voulais, pas jamais Mandy Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez Fais-toi que c'est le moment, allez les bleus, allez Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez Fais-toi que on est champions, allez les bleus, allez Qui contrôle le tiré, tu dis Avec lui on est serein, tu dis Qui contrôle le tiré, tu dis Avec lui on est serein, tu dis Passer mof de jambe, le crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé Plus si je suis gauche ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé Plus si je suis gauche ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez Fais-toi que c'est le moment, allez les bleus, allez Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez Fais-toi que c'est le moment, allez les bleus, allez Fais-toi que c'est le moment, allez les bleus, allez Fais-toi que c'est c'est le moment, allez ¡Gracias por ver! 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 Pet pee pere el chiqueteré Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que si AMX A los parados Danza Kuduro raft 你想 Or La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Gotta get that Gotta get that Gotta get that Gep, 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 boom, boom. Gep, 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 boom. Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba a pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba a pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te solté Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No vengas a comer Que yo te solté Por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita Y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro Y que te pise un tren Pero yo quiero que tú te vienas Viejo día y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se mete un tiro en la piel Bring the action Ven dentro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dicen que les gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan Porque pa'l sexo yo soy tu fap Diles Que Dios me sé Tus poses favoritas Que te hago malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir I wanna scream and shout And let it all out And scream and shout And let it out We saying oh We saying oh We oh We oh We oh You are now, now, rockin' with Will-I-Am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All upon them, we let it go. Going fast, we ain't going slow. Slow, slow, ayo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Ay, yo. Rock it out, rockin' out. If you know what we talkin' bout. Burn it up and burn down the house. House, house, ay, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we go, we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we... Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn this shit up. You gotta turn this shit up. You gotta turn this shit up. When we up in the club, All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacón de rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Mi bebe sí Don't you worry Don't you worry Child She has a start A friend for you Don't you worry Don't you worry Now Yeah Don't you worry Don't you worry Child See how the sky Has a plan for you Don't you worry Don't you worry There was a time I met a girl Of a different kind We ruled the world I thought I'd never lose Her outside We were so young I think over now But then I still hear the songs Who might be of a friend Upon a hill Across the blue lake That's where I have A first heartbreak I still remember How it all changed And what was it? 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 Chudica la liga la mata, muñeca metita la pata. Deja ese paquete, 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 si a ti te gana hasta la ñata. Buche Marfor, la pipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? Luis y Tenax, con Tata Japa, pa' hacerte ranking de ranking. ¿Y qué fue? Luis y Tenax, con Tata Japa, pa' hacerte ranking. Limpi, pin, 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 pin. Bowman, sippy, pa' hacerte ranking de ranking. Eh, eh, eh. Smoke weed every day. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, my God. Da, 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 da. Smoke weed every day. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!